bienvenido buenas tardes buenas tardes muchas gracias por estar aquí otra vez en la multi conference global 2023 en nuestro track en español en esta oportunidad me toca presentar a una persona un poco particular este es una situación extraña lo sé pero bueno verán que es igual de extraña que me parece a mí es probable que les parezca a vosotros pero bueno espero que por lo menos les haga un poco de gracia la persona que voy a presentarles se llama julio roll 2 igual que yo y vamos a darle entrada directamente para que julio roll 2 esté con vosotros así que un minuto por favor y estamos enseguida con vosotros cuanto menos original estuvo el presentador julio roll 2 ha sido un placer muchas gracias julio roll 2 por haberme presentado mi nombre es julio roll 2 también efectivamente y estoy aquí para hablar con vosotros de mautic y de una experiencia personal que hemos tenido este con mautic y que creo que realmente puede ser súper interesante y bueno vamos a ir directamente al tema para no enrollarnos muchito vamos a compartir la pantalla un minutito por favor y estoy con vosotros enseguida muy bien pues yo creo que ahí ya se estará cargando la pantalla efectivamente ahí está mautic más whatsapp una combinación explosiva a ver es verdad que no es ninguna novedad no de que de que whatsapp se puede utilizar con mautic en absoluto pero sí que hay gente que a veces se lo se lo planteado se lo preguntado no ha comenzado no se ha animado a dar el paso entonces lo que hemos hecho en el canal del marketing ha sido probar nosotros mismos no las primeras pruebas que hemos hecho las hemos hecho directamente nosotros como nosotros tenemos un canal en youtube donde hacemos entrevistas y hacemos generamos contenido y decidimos hacer una serie de entrevistas a emprendedores entonces a partir de ahí fue que que nace esta idea de de hacer el este caso de estudio para poder presentar este caso de estudio para poder presentarles a ustedes y que puedan ver realmente toda la potencia que que tiene mautic combinado con una herramienta como es whatsapp vale independientemente antes de que pasemos a lo otro de que tal como decía este otro compañero anteriormente santiago mautic es un pulpo no tiene muchas muchas formas de conectarse a prácticamente todo por lo tanto realmente es una cosa más a la que podemos integrar mautic y que le da muchísima más potencia vamos entonces a proseguir con esto este y vamos directamente a la próxima slide que es quien soy bueno pues quien me conoce sabe perfectamente y que me dedico al tema del marketing hace muchos años hace más de 20 años estoy relacionado con el tema del marketing he estado en momentos un poco de impas he vuelto y tal pero bueno si hace muchísimos años que estoy relacionado con el tema del marketing me gusta muchísimo soy un fiel usuario de mautic desde que afortunadamente gracias a john serra lo conocí en 2020 me gusta mucho promover el uso de software open source soy un apasionado del software open source porque entiendo que hay de todo por supuesto no pero hay productos fiables y buenos como wordpress como es mautic que bueno que se pueden utilizar y que realmente no tenemos por qué estar pagando por alternativas cuando tenemos una cosa tan potente como puede ser mautic no integro herramientas tanto para bueno para el uso mío con mis clientes como para el trabajo de mis clientes en base a lo que requieran estos clientes no y me gusta mucho hacer formación consultoría realmente es lo que más me apasiona pero personalmente me conecto me considero un conector de personas yo me gusta mucho poner en contacto unas personas con otras creo que es un fuerte que tengo y realmente me gusta mucho hacer networking y estar en contacto con gente bien de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar de básicamente qué pasa cuando combinamos una herramienta tan potente como mautic con una herramienta tan global como es whatsapp no cómo podemos aprovechar ese esa sinergia de estas dos herramientas para interactuar con los contactos que tengamos en en nuestro mautic a nivel general no voy a contarles nuestra experiencia personal o sea una cosa que hemos hecho nosotros mismos como prueba digamos para 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 ir indagando sobre esto para poder presentarse lo nuevo evidentemente a más clientes no y van a ver como evidentemente no es ninguna novedad no es porque lo diga yo pero es verdad así que la omnicanalidad está a la hora del día y que hay que estar conectado a todo y esto lo demuestra efectivamente no entonces mi objetivo principal hoy es que entiendan un poco de qué va la historia aquí lo que queremos es generar una serie de entrevistas no a emprendedores y para eso les pedimos evidentemente que se registren no tienen que registrarse previamente dejando todos los ratos requeridos este bueno entre ellos estaba nombre de la empresa correo teléfono la url de la empresa y una descripción del proyecto y todos estos datos eran obligatorios dentro del formulario corríamos con esa ventaja no que después lo vamos a comentar pero básicamente ellos eran los principales interesados en ser entrevistados por lo tanto estaban dispuestos a dejar todos esos datos porque era el filtro que tenían que pasar para poder ir a una entrevista gratuita en el canal no entonces partimos de esa base y realmente funcionó 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 muy bien ¿no? hablando de lo que es digamos toda la automatización en general básicamente lo que utilizamos fue una landing page en WordPress con un formulario conectado con Mautic utilizamos evidentemente un sistema de doble opting para verificar los correos etcétera utilizamos la típica secuencia de bienvenida a través de email con conectándole un sistema de agenda para que el propio interesado pudiera elegir dentro de los horarios que nosotros poníamos a disposición el que le fue la mejor para realizar esa entrevista ¿no? y bueno y después a partir de ahí conexiones 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 con varios varios productos que ahora veremos pero conexiones para hacer diversas digamos diversas comunicaciones diferentes utilizamos diferentes interconectores por ejemplo utilizamos una conexión entre Mautic y WordPress ¿no? básicamente lo que hicimos fue conectar el formulario que hicimos en Mautic lo metimos directamente en nuestra landing page en WordPress sin ningún problema para de esa manera capturar todos los datos después tuvimos una conexión con entre Mautic y Tidical Tidical es digamos la herramienta que utilizamos como agenda como calendario ¿vale? para eso utilizamos como conectores Zapier ¿vale? para validar digamos toda la información que venía de Tidical poder llevarla directamente a nuestra ficha de Mautic de cada uno de esos contactos para eso utilizamos Zapier y de esa manera conectamos Mautic con Tidical al mismo tiempo teníamos Tidical conectado con Google Calendar y con Zoom porque evidentemente les estábamos dando también su link a la entrevista en Zoom y esa entrevista quedaba agendada en el calendario para de esa manera ya bloquear esa hora en el calendario y que quedara ya registrado ¿no? por otro lado también teníamos Mautic conectado a Krivator Krivator es una herramienta de desarrollo propio que hemos hecho nosotros para validación de correos y esto lo habíamos hecho a través de N8N con webhooks principalmente ¿vale? los que conocéis N8N sabéis perfectamente que afortunadamente N8N lo podemos conectar prácticamente a lo que se nos dé la gana ¿bien? y por último Mautic y WhatsApp ¿no? Mautic y WhatsApp lo hicimos con una herramienta de unos colegas brasileños que se llama Usapi con la cual automatizábamos el envío personalizado de WhatsApp a estos contactos que estaban interesados en que realizáramos la entrevista entonces el proceso paso a paso digamos podemos separarlo en cinco grupos por decirlo así este que es digamos la parte de la landing page de inscripción donde donde dejan sus datos ¿no? y donde se hace la verificación el doble opt-in cuando validan ese correo es cuando pasamos directamente a la parte de la calendarización de la entrevista ya hemos validado sus datos ahora que podemos validar sus datos vamos a calendarizar esa entrevista para ya ir agendando y coordinando todo el calendario de entrevistas porque eran creo que 14 o 15 entrevistas ¿bien? luego empezamos con los avisos y con las interacciones porque evidentemente para evitar diferentes cosas ya lo veremos y mandamos varios avisos se hicieron por correo se hicieron por WhatsApp ¿vale? y ahí es donde empezamos un poco a probar los diferentes medios de comunicación para ver si de alguna manera reaccionaban mejor a unos que a otros ¿bien? entonces la landing page de inscripción bueno como les dije al principio corríamos con esa gran ventaja de que nosotros este llevábamos el caballo del comisario por decirlo así ellos querían la entrevista y para poder hacer la entrevista en ese espacio que le habíamos llamado espacio emprende tenían que dejar sus datos ¿bien? entonces nos facilitó cuatro cosas en particular que teníamos el correo, que teníamos el email, el WhatsApp, teníamos la URL de la web por lo tanto podíamos hacer un análisis de su web antes de la entrevista para tener mejor información a la hora de hacerle las entrevistas y teníamos una descripción de su actividad que nos interesaba no tanto como prospecto para saber a qué se dedicaban sino también a los efectos de la entrevista ¿no? al final lo que teníamos era un montón de información que ellos mismos nos iban dejando de esa manera con lo cual en cierta manera hasta nos ayudaban también a enfocar la entrevista desde el punto de vista que a la empresa más le interesaba que también era un poco la idea, no era simplemente quiero tu dato, te hago una entrevista y después te buscas la vida sino que la idea era que estas personas pudieran aprovechar esa entrevista y poder pasar su mensaje digamos ¿no? era un win-win, ganábamos las dos partes el proceso de registro incluía la validación del correo y un doble opting evidentemente que era obligatoria por parte del usuario donde en esa parte además utilizábamos Crivator, nuestra herramienta de desarrollo propio para hacer la verificación de que el correo existía, etcétera, etcétera para ver si efectivamente le íbamos o no a mandar correos electrónicos en base a el análisis que hacía nuestra herramienta ¿bien? y bueno, en el momento que el usuario validaba su correo o sea ya había recibido el correo y evidentemente era real validaba su correo y pasábamos a la próxima fase ¿no? que bueno, que era ya digamos la parte de la calendarización en la landing page de inscripción básicamente en el formulario que es donde disparábamos digamos algunos eventos los eventos que disparábamos básicamente era el grabar las etiquetas UTM que nos interesaba guardar agregar etiquetas, o sea hacer modificación a nivel de etiquetas poner y sacar diferentes etiquetas para cada contacto una vez que hacían clic en el botón de enviar datos bueno, enviarles el correo del doble opt-in porque es la forma más inmediata que tenemos de mandar correos de doble opt-in y bueno, y agregar también al contacto a un segmento automáticamente ya agregarlo para no tener que esperar que el cron lo agregara y tal intentamos de esa manera optimizar toda esa parte de doble opt-in que bueno, que es una cosa en la que personalmente siempre es una cosa que siempre he tenido medio como el gusanillo de optimizar el proceso del doble opt-in ¿no? de hecho hemos intentado con algunos colegas optimizar e investigar y profundizar más en eso para generar un motor estandarizado que pudiera servir para todo al final el tema del doble opt-in daría para otra charla solamente del doble opt-in porque realmente hay muchísimo para hablar sobre el doble opt-in pero la idea era básicamente esta bien luego que le daban al doble opt-in evidentemente necesitábamos medir de alguna manera que habían enviado eso también y lo hacíamos a través de una página que es esta que está aquí donde les decíamos gracias por bueno, gracias por dejarnos tus datos unas instrucciones que es lo que podéis ver a la izquierda de la presentación unas instrucciones mira tu bandeja si no está fíjate en spam el típico correo la típica instrucción de ve y revisa tu correo para asegurarte y a la derecha podéis ver el correo que le mandábamos que era un correo muy sencillo con un botón básicamente para que pudieran hacer una validación de ese correo como dato curioso les puedo decir que hubo un 100% de tasa de apertura porque básicamente además les interesaba o sea, eran ellos los interesados eso es en el momento de registrarse digamos que el doble opt-in nada más viendo la ficha de los clientes era muy rápido muy poquitos casos hubieron que de repente tardaron un par de días porque de repente no se dieron cuenta pero vamos la tasa de conversión fue la tasa de apertura fue un 100% ¿bien? calendarización de la entrevista bueno pues cuando hacían clic en el botón de validación se les abría la ventana la pantalla que tenéis a vuestra izquierda en la presentación donde veis que hay un botón rojo ese botón rojo iba directamente al calendario en el calendario que es lo que se puede ver a la derecha de la pantalla ¿bien? entonces básicamente es un calendario como pueden haber tantos ¿no? yo opté por esta opción porque me parecía igual de eficiente y muy económica y bueno es un software as a service funciona muy bien y lo tengo conectado perfectamente al Zoom al Google Calendar y a través de Zapier lo conecté a Mautic ¿bien? entonces las personas lo que hacían era ir elegir aquí la entrevista que querían y directamente iban a iban a a agendar la entrevista que quedaba guardada en Google que teníamos el link de Zoom que se generaba automáticamente etcétera, etcétera el propio sistemita enviaba un correo con el link de Zoom que ellos después podían guardar además se los volvíamos a mandar más tarde en fin estaba bastante bien coordinado todo para que el usuario no tuviera que ser ningún experto específico de nada de esto pero tuviera toda la información ¿bien? una vez que teníamos digamos agendada la entrevista venía la otra parte que era bueno ya tengo yo a esta persona que tengo tal día la entrevista perfecto ahora viene el próximo paso la entrevista tiene que quedar bien ¿bien? no nos interesaba una persona que se pusiera con la ventana atrás con un foco de luz queríamos evitar problemas técnicos de iluminación de sonido todo ese tipo de cosas que puede pasar y tuvimos porque a pesar de todo tuvimos y de hecho hicimos algún cambio sobre la marcha en los correos digamos dando más instrucciones porque porque hay gente que o no lee los correos o no se no sabe del tema y no se percata de que de que no va a quedar bien ¿no? y no era básicamente porque quedara mejor o peor que también sino que también lo que hacíamos les hacíamos ver a ellos era que que quedara mal grabada o mal su imagen afectaba su propia imagen ¿no? evidentemente entonces buscábamos una imagen lo mejor posible contando con los medios que tenía cada uno de los contactos no todo el mundo tenía una super cámara un super lugar una super iluminación un super micrófono ni nada cada uno contaba con lo que podía básicamente ¿bien? pero bueno aquí bueno la idea era enviar un correo como el que podéis ver a la izquierda ¿no? donde les decíamos que conexión desde el teléfono móvil no íbamos a aceptar aunque al final una de todas ellas está hecha igual con un teléfono móvil pero se nota se nota mucho la diferencia entre unas entrevistas y esa ¿no? pero bueno claro yo puedo podemos avisar pero la opción era decirle no te hago ninguna entrevista o bueno si tú si te da igual pero bueno en realidad era un tema de decisión en el momento y tampoco queríamos dejar a nadie afuera luego de habernos comprometido a hacer la entrevista ¿no? pero la idea era justamente esa y tener toda la información darles a ellos toda la información porque necesitábamos que supieran todo eso y le pasábamos todo tipo de datos técnicos relacionados con la entrevista además como necesitábamos tiempo para mandar esos correos habíamos configurado ya el calendario para que ninguna entrevista se pudiera hacer 48 o sea con menos de 48 horas de antelación para que nos diera un tiempo de poder comunicar todo y además porque a mí personalmente que era el que iba a hacer las entrevistas me interesaba organizarme un poco los horarios para que no me cayeran de la noche a la mañana una entrevista sin saberlo y no y no estar preparado ¿no? porque además quería ver las páginas web preparar la entrevista en fin muy bien el próximo paso fue la automatización de las instrucciones de la entrevista aquí esto es una bueno quienes conocéis Mautix ya sabéis esto es una campaña aquí básicamente una vez que estaba capturado a través de Zapier la información de digamos de los datos de la entrevista que nos daba Tidy Call se la pasábamos a Custom Fields de Mautix a través de Zapier entonces guardábamos toda la información del Tidy Call en Custom Fields de Mautix para poder utilizar luego las comunicaciones por correo o por Whatsapp que hacíamos con el cliente ¿no? en este caso como veis le estamos confirmando la entrevista les mandamos hacemos un cambio de etiquetas enviamos un correo y ahí aparece un cartel que dice espete 5 días y lo agregó a la secuencia de bienvenida porque una vez que habíamos hecho todas las comunicaciones previas de la entrevista los metíamos en nuestra secuencia de bienvenida como un contacto como diciendo bueno ya te consideramos un contacto ya hemos estado en contacto contigo y ya empezamos a alargarle una secuencia de bienvenida a esos contactos muy bien otra cosa que aquí podéis ver por ejemplo es el día antes del evento ¿vale? a las 11 de la mañana le avisábamos ¿vale? le avisábamos de que evidentemente recordara ¿vale? ahí veis esperar 11 horas porque desde las 0 horas se esperaba 11 horas y a las 11 de la mañana le mandábamos este mensajito que era un recordatorio de que al día siguiente tenía la entrevista ¿no? no queríamos clavarnos y que no apareciera nadie en el momento de la entrevista por lo tanto la mejor opción era avisarles y que no hubiera ningún problema cambiábamos etiquetas y vamos ese paso estaba hecho ¿no? digamos que en la parte de la de la instrucción de la entrevista aquí podéis ver esto es dentro de la automatización ¿vale? esto es digamos la parte del envío del whatsapp ¿no? esto es lo que nosotros utilizamos hay datos que están ocultos evidentemente por seguridad porque son códigos y contraseñas pero el resto como veréis es un webhook en una campaña estamos enviando un webhook donde utilizando uzapi que es la herramienta que utilizamos para el envío de whatsapp le estamos diciendo como podéis ver ahí en la flechita naranja send text porque lo que vamos a mandar es un mensaje de texto en whatsapp ¿no? y luego abajo hola contact field first name donde podéis ver perfectamente que puedo personalizar el mensaje y ahí le puedo esto es un recordatorio para papapá y de repente tengo otro campo donde le puedo meter la url de zoom por ejemplo ¿bien? y de esa manera esa persona ya sabía ya le estaba dando un recordatorio el día anterior de que mañana teníamos la entrevista tal hora papapá toda la información personalizada en ese mensaje de texto que le estábamos enviando a través de whatsapp la verdad que bueno funcionó súper bien bien funcionó súper bien porque la gente como recibía un whatsapp con su nombre y con la url y tal casi todos contestaban al whatsapp contestaban interactuábamos por el whatsapp porque una vez que contestaban yo ya desde el propio teléfono estaba hablando con ellos en algunos casos más y en otros menos y en otros era simplemente un ok pero era títulos informativos pero vamos la reacción fue muy positiva ¿bien? entonces el día de la entrevista fue fundamental el uso de whatsapp y aquí es donde para mí era clave yo necesitaba una herramienta donde si tenía un problema técnico en el momento del inicio de la conexión yo no le puedo mandar un correo y adivinar o cruzar los dedos que esta persona va a leer por eso el día anterior le aviso y el día de la entrevista le mando antes un correo diciéndole hey hoy tenemos la entrevista recuerda que hoy tenemos la entrevista ahí veis también el mensaje que está a la izquierda de la presentación hoy tenemos la entrevista si tuviéramos algún problema técnico estate atento al whatsapp entonces como yo ya había estado enviándole correos mensajes por whatsapp él ya sabía que yo podía mandarle un whatsapp y además él lo estaba avisando si en el momento de la conexión no puedes que pasa algo manda un mensaje o yo te mandaré un mensaje para que no quedemos desvinculados básicamente y la verdad fue perfecto porque en algunos casos que alguna persona tenía algún problema con la cámara que no se le conectaba que tenía que reiniciar el ordenador porque se le había colgado cualquier cosa whatsapp whatsapp todo whatsapp estoy aquí dame 5 minutos estoy en el ascensor lo que fuera tuvimos un montón de casos de esos y la inmediatez del whatsapp en este caso fue fundamental bien de la misma manera una vez que terminamos la entrevista pasó todo como terminamos la entrevista por lo general yo me quedaba charlando un rato con esa persona y tal haciendo un poco de camaradería o sea me había seguido su tiempo habíamos hablado de su experiencia y tal comentábamos un poco entonces nosotros lo que hacíamos después era seguir el contacto con esa persona primero que nada le mandamos un agradecimiento o sea un agradecimiento porque había estado presente y le mandábamos un link a un formulario de evaluación que era un formulario de Mautic donde preguntas cerradas era simplemente si no pim pam que te pareció esto que te pareció lo otro para valorar de alguna manera que sensación habían tenido todas las personas que habían hecho la entrevista es verdad que no todo el mundo llenó el formulario pero muchísimos de ellos sí que lo llenaron y fue altamente satisfactorio que les había gustado que les parecía bien que se la recomendarían a otras personas vamos no tenían ningún compromiso en decirnos cosas que no consideran oportunas y realmente que el feedback fue muy interesante bien en el proceso post entrevista como podéis ver aquí en realidad le estamos mandando después de la entrevista cuando ya vamos a publicar la entrevista o sea cuando yo ya porque ¿qué pasa? nosotros grabamos todas las entrevistas e íbamos publicando entonces si si yo grababa tres entrevistas un día y estaba publicando una por semana esa había una de esas que iba a tardar tres semanas en publicarse porque todas las semanas se iba alargando eran dos dos entrevistas por semana martes y jueves si no me equivoco que íbamos largando las entrevistas bien entonces bueno al final lo que hicimos fue este cuando le voy a por deferencia a la persona que le hicimos una entrevista el día antes automáticamente o sea yo dos días antes tenía el vídeo ya editado subido a youtube tenía la url del vídeo de youtube la url manualmente la metía yo en Mautic en un campo ¿no? y le ponía yo la fecha que había decidido que iba a publicar esa entrevista porque eso evidentemente el sistema no lo sabía yo tampoco quería automatizar todo porque si un día por algún problema me demoraba lo que fuera estaba cubierto por lo tanto esa fecha la ponía manualmente yo yo ponía la fecha de publicación y la url de youtube y automáticamente ahí el sistema como tenía la fecha de publicación el día antes de la fecha de publicación le mandaba tres whatsapp si vos fijáis aquí son más de un whatsapp porque le mandaba dos mensajes de texto pero además le mandaba una url que era la url de youtube para que ellos pudieran ir ahí a ver su entrevista que se publicaba al día siguiente evidentemente le iban a poder ver al día siguiente antes no le iban a poder ver porque estaba publicada como estreno bueno todas las movidas de youtube pero básicamente lo que hacíamos es el día antes ping 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 tres correos o sea tres whatsapp y bueno y aquí podéis ver por ejemplo si veis la fecha verde veréis que ya no dice send text aquí dice send link porque aquí es donde estamos mandando la url de youtube ¿no? entonces este bueno y ahí abajo por ejemplo veis es una url que yo les mandaba una url personalizada ¿no? no les mandaba la de youtube decía una url personalizada se las mandaba y ellos automáticamente entraron ahí pero yo lo podía medir porque la tenía personalizada ¿no? entonces los objetivos este que conseguimos utilizando estos dos métodos de comunicación el email y el mensaje instantáneo con whatsapp este en principio fueron tres ¿no? nosotros realizamos como les decía al principio 14 entrevistas ¿bien? y todos se gestionaron igual tuvimos dos recalendarizaciones ¿vale? que no teníamos previsto y tuvimos que meter la mano por decirlo así entonces vimos que ahí hay cosas para mejorar para de la próxima vez hacer algo para que en caso que haya una recalendarización se gestione automáticamente y tal y cual pero conseguimos tres cosas por nosotros una seguridad ¿vale? porque fue muy fehaciente a los efectos de lo que le estábamos enviando y nosotros nos estábamos asegurando que la información estaba llegando ¿bien? estaban recibiendo los mensajes estaban pendientes porque les interesaba la entrevista hubo cercanía porque el whatsapp nos dio la cercanía que el email no es que no te la dé pero no tiene la inmediatez de la respuesta que si yo estoy ahí en el momento te interactúo inmediatamente contigo entonces eso nos dio mucha cercanía y nos ayudó mucho para romper el hielo antes de la entrevista porque ya antes de la entrevista habíamos intercambiado un par de mensajitos entonces ya en el momento de la entrevista no nos conocíamos porque yo no entrevisté a nadie antes de la entrevista los conocía al día de la entrevista pero evidentemente ya no era lo mismo con aquellos que pudimos hacer eso era mucho más fácil romper el hielo digamoslo así y después evidentemente la eficiencia el poder conectar por más de un canal fue súper eficiente de hecho me faltó poder utilizar SMS que me hubiese gustado ¿vale? no tuve tiempo y no quería demorar más la publicación en entrevistas y quería hacer lo del espacio emprende entonces al final lo del SMS dije mira me quedará para la segunda edición de espacio emprende si lo hacemos en algún momento pues intentaremos utilizar SMS para ir incorporando más medios para seguir midiendo esas experiencias que hemos tenido con 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 esta gente ¿no? entonces bueno al final con todo esto lo que se demuestra es la versatilidad que tiene Mautic que es un poco algo que también comentaba hoy Santiago Fernández que en la primera presentación del track en español que se las recomiendo porque está muy interesante entonces nos da otra pauta nos demuestra nuevamente que es muy muy potente y que es muy versátil ¿vale? y que podemos conectarlo a muchísimas cosas muchas de esas incluso son gratuitas y se pueden hacer integraciones súper súper potentes fíjense que en este caso salvo Zapier que además estaba usando la versión gratuita ya está tenía en hecho bueno Tidical pero Tidical es digamos una Lifeline que compro una vez y no lo vuelvo a pagar en la vida todo lo demás era instalaciones mías propias el N8N me lo gestiono yo está en mi propio servidor mi Mautic es mío mi instalación de WordPress es mía está en mi servidor yo la gestiono al final yo tengo todo en mi casa por decirlo de alguna manera o prácticamente todo en mi casa ¿bien? y Mautic demuestra que sigue siendo muy muy versátil ¿vale? que tiene una interconectividad muy 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 grande da una potencia operativa enorme porque evidentemente se puede expandir a todo fíjense que lo podemos conectar a un CRM lo podemos conectar a un chatbot bueno hoy si si pueden ver la presentación de Santiago van a confirmar lo que les estoy diciendo los costes son ridículamente más reducidos que si empezamos a contratar software as a service por todos lados que como digo siempre pueden ser muy buenos el tema que hay que pagarlos y si tengo alternativas donde puedo ahorrarme ese dinero mejor porque al ahorrármelo y al no estar en la casa de otro no estoy viviendo de alquiler estoy viviendo en mi propia casa ¿no? y que además como estaréis viviendo en este propio evento la comunidad de Mautic está creciente en este momento que digamos como comunidad se está independizando Mautic pasa a ser autogestionado por la propia comunidad hay muchísimas cosas buenas en todo esto y creo que que bueno Mautic vuelve a demostrar una vez más que promete mucho que es muy potente y que debería ser tomado muchísimo en consideración a la hora de plantearse la automatización de un proyecto así que dicho esto simplemente si tenéis alguna pregunta si queréis preguntar algo cualquier cosa si no llamo al señor del sombrero y y nada más no los no los molesto más si tenéis alguna pregunta me la podéis dejar directamente en preguntas y respuestas y si no aquí tenéis aquí tenéis mis datos para que en caso de que me queráis conectar queréis consultar cualquier cosa y si no ya sabéis nos podemos encontrar en las redes por ahí en los pasillos de de la Mautic Conference que estarán por ahí tomando cafecitos virtuales y y cubatitas virtuales y bueno y cualquier cosa como ya sabéis estoy a vuestra disposición aquí tengo un chat ¿se te ocurren integraciones entre Mautic y Whatsapp que estén enfocadas en ventas? pues sí pero de repente incluyendo en el medio un chatbot Eddie si miras la presentación de Santiago hoy tiene un caso muy puntual porque tú puedes conectar el chatbot a Mautic y el Whatsapp al chatbot y tener botones que te ayuden a orientar e ir llevando en el customer journey del cliente apretar botones preguntas cerradas en fin sí que se pueden hacer un montón de cosas vuelvo a sugerirte mira lo de Santiago que es la primera de hoy está súper interesante y tiene conexiones realmente impresionantes o sea no las muestra no las destripa no las muestra por dentro porque tenemos que estar toda la tarde ¿no? pero está realmente muy interesante pero sí de hecho yo cuando la vi dije lo próximo que voy a hacer es poner un chatbot o sea míralo porque además quienes me conocéis sabéis que soy un fanático del contenido dinámico lo debería usar mucho más de lo que lo uso pero tiene ejemplos con un chatbot con contenido dinámico en una web espectacular ahí tienes la respuesta perfecta a tu pregunta así que bueno pues por mi parte simplemente decirles es que muchas gracias y que estoy a vuestra disposición para lo que sea así que si no hay más preguntitas los dejo y nos vemos en los pasillos por ahí adiós nos vemos en Gracias por ver el video